Hoy en día, no es raro que surjan noticias de objetos o figuras humanas vistas en Marte, esto gracias al conocido Curiosity. Una nueva imagen de la superficie de Marte se ha convertido en todo un fenómeno viral en los principales medios de comunicación de todo el mundo y en las principales redes sociales, generando debates sobre la posibilidad de que una forma de vida extraterrestre pueda haber sido fotografiada entre las rocas del planeta rojo. Según el The Huffington Post, el objeto en cuestión fue fotografiado por el rover Curiosity de la NASA en frente de lo que parece ser una cueva en la superficie marciana. A primera vista, el objeto parece asemejarse a un monstruo cangrejo extraterrestre, o una araña, o un escorpión gigante, colocado entre dos rocas. Y como sucede en estos casos, los expertos en anomalías de Marte aseguraron que finalmente la NASA publicó la fotografía de una forma de vida extraterrestre para que la viese todo el mundo. Es por este motivo que la fotografía de la misteriosa criatura con forma de cangrejo colgando de un acantilado ha generado mucha especulación desde que la NASA la publicara en su página web. Al parecer, sus patas se asemejan a la de un cangrejo, una araña o un pulpo. Algunos creen que está bloqueando la entrada a una cueva por su posición en el acantilado o en las rocas. El ufólogo Scott Waring, director de UFO SickThings Daily, destacó que la NASA no le da la más mínima importancia a estas anomalías y que no les interesa investigarlas. Además, aseguró haber descubierto el fragmento de un posible edificio extraterrestre. Estas fueron las declaraciones que dio. Cito. El objeto tiene muchos brazos y uno de ellos, el de la izquierda de la imagen, es muy largo. Ese brazo es más largo que los demás, pero realmente no importa que sea una planta o un animal. La importancia de esto es que muestra señales de que hay o ha habido una civilización extraterrestre. Eso es todo, pero no para la NASA, incluso si cada persona de la Tierra les dijera que giraran el rover hacia la izquierda e investigaran más de cerca ese objeto, la NASA lo rechazaría y diría, eso no es parte de nuestra misión, al igual que dijeron cuando la Fox News pidió al jefe de la NASA, Charles Bolden, que investigara la rata de Marte en 2013. Realmente me pregunto qué diablos es su misión, ah, y me encontré con otra anomalía cerca de este cangrejo, como si se tratara de un fragmento de un edificio. Los más escépticos descartaron todas las teorías de vida extraterrestre, diciendo que esto se podría tratar más bien de una pareidolia. Esta permite a nuestro cerebro identificar formas en objetos aparentemente al azar. Eso para ellos explicaría el extraño objeto. Lo que más rabia les produce a las personas que de verdad creen que exista vida extraterrestre, es que la NASA no haga nada al respecto, negando toda evidencia de cualquier tipo de vida en Marte. No dudo que haya vida en otros lados, obviamente, no como se muestran las películas o series con una fantasía extraordinaria. Pero si nos ponemos a pensar más allá, no somos más que una pelusa en un lugar gigantesco. Gracias por ver el video.